¿Qué pasó? ¿Estás jugando Grand Theft Auto V otra vez? ¿Saben qué amigos? Bueno, no, me da pena traducir esto, la verdad. Me da pena, Gen. No lo voy a hacer, simplemente les voy a explicar. En el tema de hoy, ya saben, bueno, antes que todo, Luis el Republicano aquí con ustedes, les mando un saludo virtual, un abrazo virtual. Te traigan mal salido, discúlpeme. Pues en esta ocasión, amigos, ya saben, política de videojuegos. Si la política está involucrada en videojuegos, pues sí, ahorita al final hago mis comentarios al respecto. Esa es la pregunta. El día de hoy, el día de, bueno, en este video vamos a hablar de Grand Theft Auto. En todos, en todos sus, ahora sí que secuelas, ¿no? Hasta ahorita creo que van 7, 8, 9, ya ni sé cuántas van. Pero bueno, aquí es el ejemplo de cómo el padre aquí está dejando jugar a su hijo. Díganme si soy yo el anticuado. Pero bueno, vean aquí cómo es el juego. Yo también lo llegué a jugar en su tiempo. Pero bueno, pues díganme ustedes, díganme si yo soy el anticuado. Esto es parte de... Ahorita les voy a enseñar otras escenas que me llamaron la atención. Aquí, pues ustedes están viendo muy gráficas las escenas. Claro, excelente sonido, entretenido el juego. Pero sí, a veces eso nos explica, pues lo que ha pasado últimamente. Pues qué les puedo decir, amigos. Aquí, claro que se benefician. Yo sí veo algo de fondo. Claro que yo veo un fondo político aquí. De beneficiar a ciertos intereses. Al final les haré comentario. Pero quería que vieran esas escenas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta cómo ciertos individuos. Y en este caso, infantes o menores. Quieren hacer esto en la vida real. Y la verdad es... Bueno, lo van a ver, amigos. En serio. Lo van a ver. Ahorita. Ahora sí que ustedes no me dejan... Necesito saber qué opinan al respecto de este juego. Aquí en este video se muestra cómo un niño está simulando que está jugando Grand Theft Auto. Las imágenes son más que explícitas. No necesitan traducción. Esta investigación es de un joven, un youtubero inglés, aparentemente por su acento. No se preocupen, amigos. Pero si quieren ver el video completo, él hizo unos top 5 de estos casos. Este es el número 5. Ya se imaginarán nosotros. Y lo pueden buscar nada más. Póngale, niños jugando Grand Theft Auto. Y ahí le va a salir el segundo. Se hizo viral este video. La verdad, excelente trabajo de este youtubero joven allá en Inglaterra. Deduzco que de ahí. Pero bueno, vean las imágenes. Son más que obvias. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice la reportera en el video. Y luego el youtubero hace mención de que, bueno, el niño igual, pretendiendo que está jugando Grand Theft Auto. En este dice que es el 5. Pues se va a robar otro auto. Así de fácil, como en el juego. Y sigan viendo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, un auto no puede tomar tanto mucho. Ahora está bajando el auto en el frente de él. Él claramente quiere tomar un tercer vehículo. Pero eso no funcionó. El último que se hizo, el oro, intentando tomarla, pero no pudiera entrar en el auto. Y ahora está haciendo... Está riendo a alguien más. Está riendo. Está riendo. Está riendo. At this point he doesn't... No, looks like he just helped. The person doesn't open the door. This is live, guys. I want to warn you this is live. So we're not sure what's going to happen next. You're watching me this promotion. He's pulling someone else out of the car. And she's trying to stop him. That is amazing. Bueno amigos, ¿qué les parece? Fíjense Por eso les puso una escena donde se están disparando Están viendo esto, el carro dando vueltas El Ferrari Chequen el jovencito Creo que de 14, 15 años Y ¿cómo estaba? Estaba jugando prácticamente el juego ¿Ven la comparación de cómo iba manejando Y cómo iba en el juego? El primer niño, el papá como si fuera algo chistoso Y todavía lo filma Como les digo, desgraciadamente es por la descomposición que hay ahora Pueden que digan ustedes que soy un anticuado A lo mejor ese niño cuando crezca no va a ser así No, no, la verdad no sé Pero yo creo que podemos empezar en Ahora sí que a temprana edad Que no voy a ese tipo de videojuegos Yo estoy de acuerdo En mi caso, yo estoy de acuerdo Si ya un joven Cuando empiezan a trabajar en Estados Unidos Creo que es a los 16 años Si ellos se lo compran, adelante Yo creo que ya están lo suficientemente maduros Para ellos mismos con su dinero Se compran esos juegos Esa es mi opinión Digamos ustedes qué opinan Pero sí, digo Otra vez llegando a la pregunta De juego de esta semana Es si la política está involucrada Claro que sí Sí está ¿Quién? Otra vez la NRA ¿Por qué? Por la compra de armas Así de fácil Lo primero que te inspira primero Comprar armas Lo de asaltar Pues miren También recuerden Que con los tiempos de los demócratas Más miren el neoliberalismo En la era esta neoliberal Que tanto menciona López Obrador Para ellos somos mercancía Somos máquinas de compra Ellos Lo que es lo que ven estos neoliberales Y los baratos que están en México Pues todos estos coyotes El coyote Gustavo de Hoyos El coyote de Este El de Kimberly Clark Ah, Claudio X González Y todos sus coyotes Este prostiperiodistas Como Denise Dresser Loretito Grosso Y toda esta porquería De periodistas corruptos ¿Qué es lo que ven? Cuando ven esa imagen del chavo Ellos ven Como el tío Se acuerdan del tío rico ¿No? De Pato Donald Que le brillaban los ojitos En el signo de dólares Hágan de cuenta Sí O Don Cangrejo ¿No? En Bob Esponja Es lo que ellos ven Ellos ven mercancía ahí Ellos ven una oportunidad Oportunidad ¿De qué? Pues en la venta de armas Las drogas Ya ven que en el tiempo de Obama Se disparó con El comandante Borrellas Felipe Calderón Y siempre ha sido en Estados Unidos ¿Verdad? ¿Quiénes son los principales Consumidores de drogas? Los estadounidenses Entonces Todo esto insista Insista a eso Las drogas E inclusive Muchos No me dejarán mentir Los últimos juegos de Gran Tefabro Hasta se promueve En la prostitución Se ve donde está un padrote Con unas mujeres Y tú también eres el principal Eso sí lo he visto No lo llegué a jugar Pero los cortos No tienen que ser gráficos Uno los ve en los comerciales Búsquenlos Se ve donde uno Y tú eres un chavo Que está empezando Y empiezas a crecer Y te dan misiones Y empiezas a golpear Asaltar Y luego con chicas Y andas ahí metiéndote Entonces Incita todo eso A la prostitución Incita a la venta de armas A la venta de drogas A comprar armas La corrupción Porque también ahí se ve Mucha corrupción De tranzas De medidas Ahí Trácalas para Robarse el dinero Desviar recursos No, no, no Este juego ya Trae todo tipo de corrupción Ahí viene bien explícita Y viene una mafia En la de las Me acuerdo El de Las Vegas No, no, no Toda toda Una bola ahí De círculos Que la verdad Pues lo quieren hacer Más real Para vender Y claro que Se le ayuda también A la industria De los videojuegos Como saben que eso vende O sea, ahí van Entonces desde Somos mercancía Para esta burocracia O oligarquía Que neoliberal Que nos ven a todos Como mercancía Como producto Como máquinas de comprar Y es lo que me da coraje Ver ese video De ese joven Ellos Ustedes creen Que están preocupados Posiblemente No sé si los periodistas Pero al ver eso Que está pasando Cuando quitan a la señora Eso pasa en el juego Los que no lo han jugado La gente adulta Que no No conoce el juego Tú vas Abres un carro Y sacas a la persona de ahí Vas caminando Muchos saben de lo que hablo Entonces Por eso les digo Si está la política Abulocada en videojuegos Sí En este Claro que sí Ya mencioné Quienes están favoreciendo Y pues bueno Igual Se venden muchas cosas Como les digo También se venden ahí Recursos para Refortalecer a la policía Y más cuando esta También está infiltrada Ustedes creen que la policía Ciertos Vamos a decir que Personal del policía Cómo no está infiltrado En el narcotráfico Claro que sí Entonces Y de esa con descomposición Pues recuerden Lo que desgraciadamente Pasó últimamente En Torreón Y desgraciadamente Esos así como es Muchos Pero bueno amigos Díganme que opinan Ya saben Si lo de estos todos Si les gustó el video Apóyame con los likes Distribuyen el video Compártanlo Y suscríbanse a mi canal Por favor Nada así Ayúdenme mucho En YouTube Ahí donde aparte mi canal Y claro Sígueme en Facebook Así es que Hasta la próxima